La Policía Local y Nacional siguen cada día haciendo los controles de movilidad, una movilidad que solo debe ser por razones justificadas, y muchas de estas no lo son. Durante estos días se han controlado a más de 1.500 personas y más de 4.500 vehículos, de los cuales muchos de ellos no tienen justificación para circular o estar en la vía pública. Los agentes de la autoridad tienen que escuchar excusas como que van a la farmacia y realmente confesar que iban a practicar sexo a un lugar cercano, jugar una partida de pádel en plena calle como si del Roland Garros se tratara, o un apretón quizás demasiado fuerte como para ir a comprar papel higiénico a la una de la madrugada. Muchas son las personas que siguen sin hacer caso y siguen saliendo de su casa sin causa justificada. Ya se han interpuesto un total de 287 sanciones, pero esta no es la solución. La mejor solución es quédate en casa. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre siguen resistiré. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, Cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozcan ni mi voz Cuando me amenacen la locura, cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré